...de Perú Noticias. Bueno, diversos comentarios ha generado el Cardenal de Lima, Juan Luis Cipriani. Él dio esta mañana declaraciones polémicas sobre el abuso a la mujer durante su espacio radial Diálogos de Fe. Dijo que la mujer se pone como un escaparate provocando. Las estadísticas nos dicen que hay abortos de niñas, pero no es porque hayan abusado de las niñas. Son muchas veces porque la mujer se pone como un escaparate provocando. Estas declaraciones provocaron duras críticas al Monseñor Juan Luis Cipriani. Una de las primeras en expresar su rechazo fue la congresista Indira Wilka del Frente Amplio, quien a través de su cuenta de Twitter acusó al Monseñor de hacer apología a la violencia. El parlamentario Alberto de Belaunde de Peruanos por el Cambio también se sumó a las críticas, señalando que en los casos de violencia contra la mujer solo hay un responsable que es el victimario. Fue durante la emisión del programa Diálogos de Fe que el Cardenal de Lima dio estas declaraciones. Durante su comentario respecto al tema de la violencia contra la mujer, pidió a las que aparecen en televisión hacerse respetar. Mujeres también recuperan el respeto a no ser usadas como carnicería en la televisión. Su cuerpo no es una atracción puramente sexual. Pero lo que generó la polémica fueron estas declaraciones al referirse al abuso que sufren las niñas. Las estadísticas nos dicen que hay abortos de niñas, pero no es porque hayan abusado de las niñas, son muchas veces porque la mujer se pone como en un escaparate provocando. Tras la polémica generada por estas declaraciones, el arzobispado de Lima emitió este comunicado, donde lamentan que las palabras del monseñor hayan sido interpretadas erróneamente. Asimismo, el Cardenal pide a los medios de comunicación a que no expongan a nuestros niños y niñas a estos depravados sexuales. Y al mismo tiempo, reitera su firme rechazo a la violencia contra las mujeres. Y el abuso del sexo en horario.